amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista en el día de hoy estamos hoy 3 de enero estamos haciendo este vídeo aquí en la madre naturaleza aquí en la en esta finca al cual me invitaron este día a hacer una oración especial por las personas enfermas por las personas que están en clínicas hospitales compartiendo esta bella naturaleza esta naturaleza muy bonita este verde de las plantas esta naturaleza que es en el poder de la naturaleza inmensurable las montañas y la claridad de esta naturaleza entonces en el día de hoy nos unimos especialmente por los enfermos que hay en clínicas en hospitales en casas de salud en orfanatos en todo lugar donde hay enfermos donde hay dolor desesperación y angustia compartiendo este este vídeo especial hoy día hoy día el primer domingo de mes el primer domingo del año de este 2000 de este 2021 en este día en este momento en este lugar y en esta hora nos unimos con amor y devoción al al doctor josé rigurio hernández a nuestros queridos hermanos espirituales a san rafael bendito y a todos estos hermanos espirituales de luz bondad amor y misericordia y misericordia y misericordia nos unimos en oración por todos los enfermos que hay en las técnicas en los hospitales en las casas de salud en orfanatos en todo lugar donde hay enfermos dolor desesperación y angustia a nuestros querido doctor josé rigurio hernández a san rafael bendito a los médicos espirituales de luz bondad amor y misericordia infinita que la luz del padre creador que la luz del padre celestial nos ilumine a todos nos nos llene de luz de fortaleza y alegría de entusiasmo para que esta misericordia infinita esté siempre con nosotros en todo momento en todo lugar donde quiera que nosotros nos encontremos visitando la naturaleza los campos en cualquier sitio y lugar podemos compartir esta poderosa oración de luz de amor de magnetismo y de sanación a todos los hermanos espirituales a todos los médicos espirituales los enfermeros a todos los seres de luz les manifestamos esta poderosa oración de luz y amor de nuestro padre celestial de nuestro ser supremo que nos llena de luz y de amor bondad y misericordia por el cosmos infinito por la naturaleza por las plantas por el aire que respiramos por las cordilleras por las montañas por cada uno de nosotros hacemos esta oración oración a nuestro querido doctor josé rigor hernández por la salud de los enfermos ya sabemos que nuestro glorioso arcángel san rafael trabaja mucho la llama verde la llama de la sanación por eso le podemos ofrecer una vela verde un velón verde un sirio verde a nuestro glorioso arcángel san rafael para la vitalidad de los enfermos por la salud a nuestro querido doctor josé rigor hernández por todo su amor que nos ha dado en este día por los enfermos que hay de kobe en clínicas hospitales casas de salud por estos enfermos de kobe para protegernos de este kobe que nos está acabando a todos vamos entonces a hacer la oración a nuestro querido doctor josé rigor hernández en este día o señor mío y dios mío que todo lo puedes y que habéis escogido en tu seno a vuestro amado siervo de dios doctor josé rigor hernández que por vuestra gran misericordia le diste el poder de cruzar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pedimos señor mío y dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo se le ofrecen los tres padres nuestros gloriados y decimos la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad que esta es la voluntad de dios que esta es la voluntad mía a partir de este instante así sea así sea le ofrecemos los tres padres nuestros gloriados y le ofrecemos la oración a nuestros hermanos espirituales a san rafael bendito en acción de gracias los interesados que le comparta esta oración vía whatsapp me pueden escribir al 320 409 86 75 suscríbete a mi canal mauricio naturista y un feliz día para todos siempre de la mano de dios